La verdad una gran alegría porque hemos visto muchísimo trabajo, muchísimas ganas sobre todo, mucho compromiso de las mujeres que están en la institución. La verdad que fue una gran alegría, no conocíamos el centro y ya hacía un tiempo que teníamos pendiente. Obviamente en el marco de la pandemia se complica, pero bueno, hoy ya que pasamos, estuvimos también un rato en la municipalidad hablando con el intendente, queríamos charlar con el centro de jubilados y pensionados y poder obviamente también colaborar con las necesidades. La verdad sabemos que es un gran trabajo el que están haciendo. ¿Es habitual este tipo de solicitudes de aporte por parte de las instituciones? Digo, forma parte del trabajo cotidiano de ustedes, se imagina. Sí, sí, la verdad que hay muchas solicitudes, las instituciones, la verdad que como todos han sido afectadas por esta pandemia, muchos como nos comentaban por ejemplo en el centro, nosotros tenemos una cuota societaria muy baja, porque tampoco podemos aumentarla, mucha actividad no hay, si bien ellos sí están continuando con los cursos virtuales y eso pasa en todos lados, muchas instituciones que todos los años tenían previsto alguna fiesta, algún otro tipo de beneficio, este año no lo han podido hacer y los costos estructurales están mes a mes, así que la verdad que tenemos muchos pedidos y tratamos de siempre poder ayudar a todos. A nosotros siempre nos gusta, más cuando recibimos los pedidos, poder acercarnos a la institución para poder charlar con quienes están al frente y conocer un poco más sobre su tarea, porque también creemos que esa parte siempre es muy importante. Seguro. Han tenido una serie de aportes también para el Hospital Suchon. Para el hospital también, para el Sancro, vamos a, ahora en los próximos días lo van a estar recibiendo también, esto es en el marco de la pandemia del COVID, estuvimos colaborando también con eso. Bien. Jiménez, aprovechamos su visita porque hay dos o tres temas interesantes que fueron motorizados por usted para la creación de un, corríjame, de un nuevo fiscal para el Departamento de Las Colonias, tenemos un solo fiscal que es el doctor Alejandro Benítez con sede en Esperanza, pero de este lado del sur del departamento también somos pedigüeños, entonces queremos no solo un fiscal más sino que venga para este lado, ¿cómo rumbe a eso? Bueno, este fue un pedido que hemos hecho a través de un proyecto de comunicación, solicitar un nuevo fiscal más para el departamento, ojalá también pueda venir para acá, primero ojalá se pueda concretar y luego que pueda venir para acá. ¿Lo ve factible eso o digo es una buena intención solamente? Y nosotros siempre esperamos que no quede en una buena intención, este se hizo a través de un proyecto de comunicación, por lo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se ha comunicado el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos esperando respuesta del Poder Ejecutivo porque este tipo de proyectos generalmente deben ser, o sea, en realidad deben ser contestados, a veces llega la respuesta, a veces no, pero vamos a seguir insistiendo y también lo haremos a través de notas, pero bueno, sabemos que por lo menos están al tanto de la necesidad que estamos teniendo porque el proyecto se aprobó y se comunicó. Esto es más o menos parecido en todos los departamentos, cuando usted charla con otros legisladores es bastante raro lo que pasa, porque por un lado pedimos como sociedad que no se abulte los cargos públicos, pero por otro lado vemos que hay carencia de funcionarios públicos en algunos lugares, digo, la justicia es un caso claro acá en el departamento de la colonia donde hay un juzgado, o un fiscal, perdón. Siempre que pedimos, hacemos este tipo de pedidos que por supuesto implica, como decías, incrementar la planta del Estado, somos muy cuidadosos en qué lo pedimos. Obviamente un fiscal es sumamente importante, es nuestro departamento, es un departamento muy grande, es según el último censo el segundo en crecimiento después de San Lorenzo y por arriba de Rosario en crecimiento, por lo cual nos da la magnitud, verdaderamente el aumento de casos también en el último tiempo ha sido importante, por lo que se justifica, porque además es necesario, sumamente necesario. Por eso siempre digo que somos muy cuidadosos en los pedidos que hacemos, sobre todo si implica incrementar la planta del Estado, lo hacemos para las cuestiones específicas. Puntuales. ¿Esto tuvo el visto bueno de sus pares? Sí, 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 fue aprobado ya hace un tiempito en la Cámara de Diputados y al hacer un proyecto de comunicación donde es una solicitud, ya automáticamente se comunica el Poder Ejecutivo y estamos aguardando respuestas a ver si tenemos alguna novedad y si no recibimos novedad pronto seguramente estemos enviando algunas notas también para seguir insistiendo. Bien, y hay otro proyecto de su autoría también que tiene que ver con las problemáticas de juzgados laborales. Sí, en este caso es un proyecto ya de ley que implica la creación de un juzgado laboral para nuestro departamento, nosotros tenemos un juzgado de distrito y un juzgado de circuito, ambos se ocupan de causas laborales pero no son específicamente laborales, tienen causas civiles, causas comerciales y obviamente también atienden de familias laborales y el 40% de todas esas causas son laborales, por lo que es importante que vamos a tener un juzgado específico que atienda estas causas, que la persona que esté a cargo también puede especializarse en la materia y bueno que esto contribuya en la celeridad de las respuestas sobre todo cuando estamos hablando de causas laborales que no puede pasar o no debería pasar mucho tiempo hasta que se le dé respuesta a un trabajador. Seguro, y además con las fluctuaciones que tienen estos vaivenes económicos que son problemas cada vez de moneda más corriente. Sí, totalmente, van aumentando muchísimo las causas y como digo, obviamente quienes están a cargo hacen un buen trabajo pero también no son las únicas causas que tienen y no es la única especialidad, la única materia, por eso es que estamos planteando en este caso la creación de un juzgado laboral que contribuya a mejorar el sistema de justicia. Muy bien. Jimena, antes de pedirle, quiero una reflexión suya a propósito de esta pandemia. Digo, ¿cómo está manejando la provincia ahora mismo? ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Es una visión que coincide con las formas políticas provinciales que están discrepando, que están en disidencia? Vemos que en nuestro departamento de las colonias y en particular la ciudad de Esperanza hay circulación viral comunitaria, pero en otros lugares no, no sé, en el norte del departamento no. Hay casos donde todavía hay pueblos donde no hubo casos y sin embargo también las reuniones sociales por ejemplo están prohibidas. ¿Qué mirada tienen ustedes de esto? Y nosotros la verdad que siempre tratamos de acompañar, por supuesto, al gobierno en el sentido de que, bueno, estamos en medio de una pandemia y eso es importante, pero no coincidimos en muchísimas de las cosas y hemos planteado incluso muchísimas alternativas, y hemos planteado un montón de proyectos de ley en la legislatura con asistencia a muchos sectores y la verdad que tampoco hemos tenido respuesta. Nuestros proyectos generalmente en la Cámara de Diputados se aprueban, pero después en el Senado quedan frenados, en donde, bueno, obviamente la mayoría de los senadores responden al gobierno, entonces se hace un poco más complicado, pero la verdad que hemos presentado iniciativas para asistencia a profesionales, a comercios en su momento que estuvieron mucho tiempo cerrados, para sostener alquileres de locales comerciales, para el sector turístico, las agencias de turismo, tenemos muchas, las empresas de transporte y turismo que en nuestra provincia no aparece, pero tenemos más de 20.000 fuentes de trabajo, es muchísimo, y sin embargo, no vemos del otro lado que sean tomadas con el bloque de diputados y de senadores de la Unión Cívica Radical, hemos presentado un paquete de 60 medidas económicas a disposición del gobierno porque sabemos que se pueden implementar, no son proyectos demagógicos, hoy la provincia de Santa Fe está en condiciones, tiene muchísimo dinero, todos lo sabemos, de hecho lo hemos preguntado y pedimos informe constantemente, pero vemos que no se reacciona frente a un montón de situaciones, de hecho el otro día también fue muy raro porque el gobernador estuvo con el presidente dando un anuncio con un montón en donde figuran, un montón de restricciones que si vemos incluso el decreto a nivel nacional también se veían esas restricciones que incluían a la provincia, después sale un decreto provincial y algunos funcionarios incluso del gobierno dicen que las restricciones no van a ser las mismas o que no se van a implementar todo lo que se había hablado a nivel nacional cuando había estado el gobernador y bueno, es un poco complicado, los intendentes y presidentes comunales que son los primeros que están en la barrera muchas veces se encuentran en esta disyuntiva hemos estado también mucho tiempo en casa, obviamente que es importante para el sistema de salud que nos cuidemos y que los acompañemos porque ellos están haciendo un gran trabajo pero tenemos que buscar yo creo que un equilibrio entre el cuidado y también permitir que la gente pueda salir a trabajar porque no es fácil, no es una situación fácil, hay muchas personas que la están pasando mal yo creo que tenemos que encontrar ese equilibrio, que tenemos que ser responsables como siempre digo, acompañar el sistema de salud, por supuesto, nuestros médicos, enfermeras, todo el sistema de salud que hacen un trabajo importante, cuidándonos siempre con nuestra tapabocas, manteniendo las distancias, las higienes, pero también ser conscientes de que hay muchísima población que necesita salir a trabajar y que lo tiene que hacer. Y también el otro gran inconveniente que estamos notando y que lo veíamos con el centro de jubilado es que muchísima gente grande la verdad que la está pasando muy mal angustiada es mucho, muchísimo tiempo que ellos están en sus casas, que no pueden salir porque son factor de riesgo entonces también tenemos que buscar una alternativa para ellos nosotros hemos presentado proyectos donde proponíamos, por ejemplo, que la provincia pueda armar algún material y que se los pueda distribuir a través de los centros, a través de los municipios y comunas porque cuán importante es el efecto y más en ellos también entonces creo que tenemos que empezar a buscar algunos puntos de equilibrio para sobrellevar esto de la mejor manera porque sabemos cuándo empezó pero no sabemos cuándo va a terminar Y todo indica que hasta que no esté la aparición de la vacuna evidentemente lo que decían hace 3 meses, 4 meses se está cumpliendo, hasta que no haya vacuna todo esto se va prolongando Sí, sí, sí Yo pensaba simplemente en esta historia de que tal vez una humilde opinión es que las reuniones sociales o familiares en lugares donde no hay circulación masiva comunitaria y donde se haga un distanciamiento social, tapabocas y demás y en pueblos donde no han tenido ni un caso, podrían permitirlo Sí, son puntos que se deben analizar porque no podemos tratar igual una ciudad con muchísimos casos con circulación que un pueblo que, como si vos, no tuvo ningún caso o tuvo uno o dos casos y nunca nos hubo Si nosotros coincidimos que Esperanza no se puede permitir porque tienen, no sé, 20, 30 casos por día pero 10, 15, pero San Jerónimo de los Sosio no tuvo uno y están en la misma situación Sí, totalmente Es bastante incongruente Diputada, muchas gracias Muchas gracias a vos La vida siempre se celebra, así que no sabía nada lo que me dijo cuando estábamos por arrancar la nota Felicitaciones por la maternidad Bueno, muchas gracias Por eso a lo mejor no me ven tanto a mí que me gusta andar mucho El doctor re rete, si no Bueno, hoy con las nuevas tecnologías, mucho Whatsapp, mucho Zoom, mucho Pit Pero no es lo mismo que el contacto personal, la verdad que para nosotros es tan importante poder estar y colaborar y poder charlar con la gente Ese contacto y ese intercambio de opiniones también creo que es lo más fructífero